La verdad es que es una emoción, una alegría indescriptible. Siempre soñé con este momento, toda mi vida trabajé para esto. Ver a toda esta gente que me ha acompañado, que ha trabajado en la par mío, que hemos logrado este triunfo, es algo realmente increíble. Estamos muy contentos, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos, para todos los que han trabajado. Vamos a gobernar para toda la ciudad, de eso no tengas dudas. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer un Corral de Bustos cada día más grande y cada día más lindo. El tercer triunfo consecutivo, esta vez enfrentamos a un rival muy difícil porque se habían agrupado todos los partidos políticos de Corral de Bustos en contra nuestro. Y bueno, nos costó mucho trabajo, pero con esfuerzo, con compromiso y con sacrificio pudimos sacar la elección adelante. Y vamos a, insisto, vamos a gobernar para todos, para los que nos votaron, para los que no nos votaron. Queremos hacer un Corral de Bustos grande, pujante, creciente, con justicia social y con equidad. Y lo vamos a lograr. Se dijeron muchas cosas antes de estas elecciones. ¿Qué puede decirle a esa gente? Yo creo que esto es parte de la política, yo creo que nunca se han pasado los límites del debido respeto. Son cosas del momento. Yo entiendo a los que han dicho cosas de mí, pido que me disculpen si yo en alguna vez, alguien se puede haberos ofendido por lo que yo he dicho, pero es parte de la regla de la política. En Corral de Bustos tenemos 30 años de convivencia cívica impecable, que no van más allá de alguna discusión, de alguna palabra que a lo mejor exaltada en un discurso uno dice, pero tenemos una gran convivencia cívica y eso es uno de los mayores capitales que tiene la ciudad.